Buen día, muy pero muy buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Bueno, recién Carlitos Dimare, el operador del programa, me decía, che, ¿qué tema ponemos? Y yo le decía, pone volver de Gardel y Lepera. Porque esto es volver con la frente marchita, ¿no? Hoy, los cinco cortesanos de la Corte Suprema de Justicia y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, hoy vuelven con la frente marchita, vuelven sobre sus pasos, hicieron política berreta, bestial, de la peor calaña, operaron la muerte, jugaron con la muerte. Hay 10.000 infectados en la comunidad educativa, y ya un número de muertos es importante. La comunidad educativa de la Ciudad de Buenos Aires operaron la muerte, jugaron con la muerte. Uno podría elegir frases más elegantes, más ortodoxas, más pulcras, a la hora de definir a estos tipos. Pero la verdad no me sale otra cosa que decirles, ¿por qué no se van a la mierda los cortesanos y Rodríguez Larreta? ¿Te permitieron que esto pase hoy en la Argentina? Estamos en el peor momento de la pandemia, y ojo, que también a Alberto Fernández le digo, loco, tomá medidas duras, y la verdad las vamos a acompañar, pero cerrá los aeropuertos, por favor. Hasta ayer, se ha intentado abierta, 18 vuelos por día, cortá los vuelos internacionales, querido. Ajustá las fronteras. ¿Cómo carajo hay que decirlo esto? Uno quiere ser respetuoso, quiere mantener la forma, quiere ser educado, pero no te dejan, che, no te dejan. Me encantó cómo se paró Alicia Castro en estos días, que hay que reivindicarla como aquella que sacó el puntero y dijo de hace varios días, estamos haciendo todo como el culo. Rodríguez Larreta, los cortesanos, y también Alberto Fernández, hagámonos cargo. Porque si no somos la máquina de echarle la culpa a los demás. Hace ya varias semanas que venimos diciendo, paren, 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 y nadie paraba, hoy los números te paran, hoy la vida, la realidad, los muertos te paran, paren. Durante nueve días ajustemos todo lo que hay que ajustar, pero no sé si esto va a alcanzar, ¿eh? No sé si esto va a alcanzar, ojalá que todos tomemos conciencia de esta amarga y cruda realidad, ¿no? Que hoy tenemos que es harto compleja. Tenemos algunas noticias que han conmovido a la humanidad y que nosotros hemos tomado partido. Yo he escuchado a un oyente que ayer me criticaba porque reivindiqué lo de River, que yo no me preocupaba de los temas. La verdad, le quiero pedir disculpas al oyente, pero no escuchaste mi editorial, querido. Hablo de todo, todo el tiempo. Convenga o no convenga. Señalando a quienes hay que señalar. Hay un alto el fuego en Gaza. Espero que se abran circunstancias para poder dialogar en términos normales, pero ¿saben qué? Es muy difícil. Lo expliqué el otro día, lo explico hoy. La paz necesita una estrategia que en Sudáfrica se llamó la estrategia Mandela, que es la misma estrategia que hay que aplicar en Israel para terminar con los muros de la ignominia, con el pisoteo del pueblo palestino, para terminar con la vergüenza. Acá el ejército israelí es bueno y es noble, y jamás es terrorista. Pero hay que ser malvado. Hay que ser realmente manipulador, odioso. El ejército agresor, el quinto ejército del mundo, que tiene 500 ojivas nucleares, pisotea a un pueblo que solo tiene piedras en las manos. Y cuando aparece un grupo armado a ensayar algún tipo de defensa, le llaman terrorista. ¿Quién es el terrorista? Jamás. ¿Aquellos guerrilleros, chías, que ven en la revolución islámica a su norte y defienden a la comunidad palestina? ¿O el quinto ejército del mundo, que mata, persigue, agrede, roba tierras, se expande, que ha desplazado 7 millones de palestinos en el mundo? Un millón solo están en el Líbano, en Yabra y Yatila. Después se quejan que desde allí les tiran misiles. ¿Viste? Cuánta ignominia, cuánto probio, cuánta bronca. Ahí está en Argentina el debate por el procurador. Macri anda diciendo por ahí, el mismo Macri, que ayer fue a repartir libros en Córdoba sin barbijo, ni siquiera protege a los suyos. Esta porquería del ser humano que algunos argentinos tienen como referentes políticos. Gracias a Dios cada vez menos, ¿no? Y diría, Perón, no es que nosotros seamos muy buenos, es que ellos son muy malos. Muy, pero muy malos. Bueno, ayer dijo Macri que si se modificaban las normas para elegir el procurador se acababa la democracia. ¿Qué es la democracia? Tus oscuros, podridos intereses, tu corruptela, tu sinnúmero de robos, saqueos de todo tipo que nunca tendrán castigo judicial en nuestro país. ¿Eso es democracia? La verdad que está pesada la vida en el mundo, en la Argentina. Tanto probio, tanta maldad. Ojalá que en algún momento salga el sol y podamos volver a ser un pueblo que aspiraba a ser un pueblo normal, un pueblo feliz. que es en definitiva lo único que debe importarnos a los que estamos en esto. Te paso cañazo. Escuchemos a EVE la protesta por los precios de la economía, por el precio de la carne. Es escandaloso el precio de la carne. Y encima estos tipos salen amenazando con paros agrarios, con paros ruralistas. Escuchemos a EVE, ¿no? Escuchemos a EVE lo que lo que nos dice esta EVE que es algo así junto con Estela y los hijos, algo así como la reserva moral de la nación. que hijo de EVE ayer fui a comprar cuatro churrasquitos más chiquitos que mi mano y me cobraron mil pesos. Ojalá que arreglemos todo esto y empecemos a pensar para adelante cómo va a ser el futuro. Aún el futuro del frente de todos. ¿Cómo va a ser el futuro del frente de todos? Listas únicas donde nos lleven a todos a patadas en el culo y tengamos que bancarnos al masismo pro norteamericano en la conducción de la nación? No, no voy a estar en eso. No. No quiero no quiero a Massa, pero no por un problema personal con Massa, sino por lo que Massa expresa en política. No quiero eso. si el 13 de julio cierran listas dentro de menos de dos meses, ¿eh? Cierran listas y esas listas son listas de unidad para las bases y las generales y nos llevan a todos a patadas en el culo a un desfiladero que corona en Massa presidente en el 2023 no cuenten conmigo. Me pudriré en la cárcel, pero no cuenten conmigo. No cuenten conmigo. Ojalá que podamos volver. Qué lindo despedirnos hasta el lunes escuchando al mudo. volver por la frente marchita. Es la reta artesanos Dios mío. Buen fin de semana para todos. Los quiero mucho. Oslo los otros Gracias por ver el video.